En la casa, en la oficina Venga usted siempre a su prima O sea, no nomás se agüeyó la guitarra, tú también cabrón Y si para el mal de amores No le bastan los doctores Dejese de lloriqueos ¡Ya llegamos los bomberos! ¡Un, dos, un, dos, tres, ¡eh! Ay, 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 estoy muriendo Y derritiendo por ti Cada momento es una agonía vivir Más cada día siempre es así Ay, 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 me estoy muriendo Y derritiendo por ti Ay, 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 personalidad ¿Quién? Personalidad ¿Yo? Personalidad ¿Qué va a ver? Personalidad ¿De veras? Personalidad Personalidad Es aquello que tiene amor Por eso, ahora, ¿qué voy a hacer sin ti? Oh, yo me derritiendo por ti Ay, 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 me está matando Me está matando tu amor Ay, si pudieras abrazarme con pasión Cada momento el corazón Ay, 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 me está matando Me está matando tu amor Personalidad ¿Quién? Personalidad ¿Quién? Personalidad ¿Qué va a ver? Personalidad ¿De veras? Personalidad Personalidad Es aquello que tiene amor Por eso, ahora, ¿qué voy a hacer sin ti? Oh, oh